redes sociales del Congreso, les ruego puedan tomar sus lugares y explicarles cuando quieran hacer uso de la voz, preferentemente que puedan pasar al frente para que puedan salir en la transmisión toda vez que por las limitantes técnicas que tenemos, sólo tenemos una cámara que nos está mirando hacia aquí al frente, por lo cual para que puedan salir perfectamente a cuadros, se les ruega puedan acercarse o si van a hablar desde su lugar puedan voltear a ver, aunque sea de perfil, a la cámara que está en la parte del fondo de este salón. Muchas gracias, muy buenas tardes. Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar de esta sesión. Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente. Uno, pase de lista de asistencia. Dos, instalación de la sesión. Tres, lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación en su caso. Cuatro, lectura de la correspondencia recibida. Cinco, lectura de la iniciativa decreto por el que se reforma dentro del título dos de los impuestos capítulo tres de los impuestos sobre producción, el consumo y transacciones. La sección única para denominarse sección primera del impuesto sobre adquisición de vehículos de motor usados entre particulares y se adiciona a la sección segunda del impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico y los artículos 60A, 60B, 60C, 60D, 60E, 60F, 60G y 60H de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo, presentada por el diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, presidente de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la decimosexta legislatura. Seis, lectura de la proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por la que se exhorta respetuosamente a los ayuntamientos a fin de que con respecto a su autonomía consideren incluir en sus presupuestos de egresos del dos mil veintiuno una partida restinada a remunerar a los artistas que presentan sus servicios a solicitud del área de cultura municipal de las diversas administraciones públicas municipales de Quintana Roo. De esta forma, se dará cumplimiento al artículo 2 de la Ley de Cultura y las Artes del Estado de Quintana Roo, que ordena a los municipios el considerar dentro de sus presupuestos las acciones y recursos para el desarrollo de las actividades de preservación y promoción cultural y artística, presentada por la diputada Ana Yamin Pamplona Ramírez, coordinadora del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo y presidenta de la Comisión de Cultura, diputado Hernán Villatoro Barrios, presidente de la Comisión de Trabajo y Prevención Social, y diputado Roberto Herales Jiménez, presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de la decimosexta legislatura del Estado, para su aprobación en su caso. Siete, lectura del punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que la decimosexta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo haga un respetuoso exhorto a los once ayuntamientos del Estado para que en sus presupuestos de egresos del año fiscal dos mil veintiuno destinen un presupuesto suficiente para el fortalecimiento de los grupos especializados en atención a la violencia familiar de género, presentado por el diputado Luis Fernando Chávez Cepeda, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la decimosexta legislatura del Estado, para su aprobación en su caso. Ocho, lectura de la propusión con puntos de acuerdo, por medio de la cual, respetuosamente, se exhorta a los ayuntamientos de los once municipios del Estado de Quintana Roo para que elaboren los presupuestos de egresos dos mil veintiuno con perspectiva de género, implementando políticas públicas municipales, estrategias, líneas de acción, proyectos y programas para promover la igualdad, no discriminación y la eliminación de la violencia contra las mujeres en los términos de la declaratoria de alerta de género de la entidad, presentada por la diputada Teresa Atenea Gómez Ricaldi, por la diputada Reynarelli Durano Bando, por la diputada Roxana Lili Campos Miranda y por el diputado José Luis Guillén López, integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género de la decimosexta legislatura del Estado. Nueve, lectura de la propusión con punto de acuerdo por la que la honorable decimosexta legislatura del Estado Libre Soberano de Quintana Roo exhorta respetuosamente al ayuntamiento del municipio de solidaridad para que en el ámbito de su competencia implemente un programa especial de estímulos y con donaciones en la renovación y obtención de las diversas licencias, permisos, anuencias y o autorizaciones municipales para todos los contribuyentes que estén domiciliados en el cuadro que comprende la quinta y décima avenidas entre calles diagonal aeropuerto primer sur, visa la calle 16 sur, así como la llamada parte baja de la avenida Juárez de la ciudad de Playa del Carmen, presentada por la diputada María Cristina Torres Gómez, presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la decimosexta legislatura del Estado. Diez, lectura de acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la honorable decimosexta legislatura del Estado Libre Soberano de Quintana Roo, por el que se aprueba que la decimosexta legislatura celebre audiencias públicas que coadyuven en la dictaminación de las iniciativas referentes a derechos sexuales y reproductivos de las mujeres para su aprobación en su caso. Once, lectura de dictamen con minuto de decreto por el que se expide la ley de salud mental del Estado de Quintana Roo y por el que se reforma la fracción cuarta del apartado A del artículo 5 y se deroga el capítulo séptimo denominado salud mental comprendido por los artículos 66, 67, 67A, 68, 69 y 70 del título tercero denominado prestación de los servicios de salud de la ley de salud del Estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso. Doce, lectura de dictamen con minuto de decreto por el que sean por la que la honorable decimosexta legislatura del Estado Libre Soberano de Quintana Roo ratifica la prórroga de la concesión otorgada a la cuadragésima octava sesión ordinaria del honorable Ayuntamiento Benito Juárez Quintana Roo a favor de la empresa Transportación Turística Urbana de Cancún S.A. de S.B. para que preste el servicio público de transporte urbano de pasajeros en autobuses en ruta establecida en el municipio Benito Juárez Quintana Roo en cumplimiento de la sentencia del juicio de amparo 763-2018-VA emitida por el juzgado cuarto del Distrito del Estado de Sinaloa para su aprobación en su caso. Trece, intervención de las diputadas y diputados. Catorce, clausura de la sesión. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Con fundamento en el artículo 66, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y a petición del promovente, le solicito el punto, el punto de acuerdo marcado como siete en el orden del día a favor de retirarlo, ya que así lo ha solicitado su promovente, haga el ajuste respectivo en el orden del día. Diputada secretaria, continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Teresa Tenea Gómez Ricalde, Hernán Villatoro Barrios, Wilber Alberto Batún Chulín, Tiara Xelesque de Ariño, Reynareli Durano Bando, Erika Guadalupe Castillo Acosta, María Fernanda Trejo Quijano, Erick Gustavo Miranda García, Euterpe Alicia Gutiérrez Balazis, Roxana Lili Campos Miranda, Carlos Rafael Hernández Blanco, Pedro Enrique Pérez Díaz, Ana Yamin Pamplona Ramírez, Linda Saraico Boscastro, Roberto Herales Jiménez, María Cristina Torres Gómez, José Luis de la Peña Ruiz de Chávez, José Luis Toledo Medina, Paula Pech Vázquez, Edgar Humberto Gasca Arceo, José Luis Guillén López, Luis Fernando Chávez Cepeda, Judith Rodríguez Villanueva, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Iris Adriana Mora Vallejo. Informo a la presidencia la asistencia de dieciséis diputados, por lo que hay quórum para iniciar la sesión. Habiendo quórum, se instala la sesión número treinta del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, siendo las doce horas con cuarenta y ocho minutos de este día ocho de diciembre de dos mil veinte. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día y tome la asistencia que se ha incorporado en este momento al diputado Wilber Batum. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión ordinaria número veintinueve, celebrada el día dos de diciembre de dos mil veinte para su aprobación en su caso. En virtud de que fuera enviada con oportunidad el acta de la sesión referida, diputadas y diputados, solicito se someta a votación la dispensa de su lectura, por lo cual le pido que de manera económica tome la votación, diputada secretaria. De manera económica, por favor, levantar la mano si están a favor. Informo a la presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad. En tal virtud se declara aprobada la propuesta y se somete a consideración de este pleno legislativo la aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día dos de diciembre de dos mil veinte, si alguna diputada o diputado desea hacer observación. De no ser así, diputada secretaria, sírvase a someter a votación el acta de la sesión anterior de manera nominal. Someto a votación, levantando la mano, por favor. No, de manera nominal. De manera nominal, levantando la mano, si está a favor. No, de manera nominal. Ah, perdón, de manera nominal. Vamos a empezar del lado derecho hacia acá. Martínez, a favor. Martínez, a favor. Informo a la presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido aprobada por unanimidad. Gracias, y toda vez que no hay tablero electrónico, tomen también la incorporación a la sesión de la diputada Atenea Gómez, diputada secretaria, del diputado Carlos Hernández también, y Willy Bartún, como yo también lo había comentado. El siguiente punto del orden del día. En tal virtud se declara aprobada el acta de la sesión anterior, se celebrará el día dos de diciembre de dos mil veinte, diputada secretaria, continúe con el desahogo del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia recibida. Diecinueve de noviembre de dos mil veinte, licenciada Jessica Maqueda Ramos, subdirectora de Abastos de Insumos Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, oficio mediante el cual remite para los fines procedentes copia de los oficios y que contiene la respuesta al exhorto remitido por esta legislatura mediante oficio ciento treinta y siete diagonal dos mil veinte. Por instrucciones del general Jens Pedro Lóman y Turburú, director normativo de administración y finanzas en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, emitidas hacia y de conformidad con el numeral cinco punto seis, funciones cuatro y seis del manual de organización general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente, realizadas a esta Subdirección de Abastos de Insumos Médicos, a la Subdirección de Infraestructura y Subdirección de Almacenes en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme a la normatividad vigente aplicable, así como a los oficios SGUE doscientos treinta dos mil ciento setenta y cuatro diagonal veinte y ciento setenta diagonal dos mil veinte cuarenta y tres catorce, a través de los cuales se hace conocimiento a los puntos de acuerdos aprobados en la sesión ordinaria llevada a cabo el trece de octubre del año en curso. Al respecto, dentro del ámbito de competencia de esta Subdirección de Abastos de Insumos Médicos, así como de la Jefatura de Servicios de Adquisición de Medicamento y de conformidad con sus funciones establecidas en los numerales del cinco punto seis al cinco punto seis punto dos punto uno punto dos del ordenamiento jurídico antes mencionado, se precisa esta área administrativa únicamente se encarga de coordinar y supervisar las acciones y procedimientos para la contratación de insumos para la salud que requiera la dirección médica, hoy dirección normativa de salud, y la subdirección de infraestructura, esta última adscrita a la dirección de infraestructura o dirección normativa de salud, por conducto de sus subdirecciones adscritas que conocen las necesidades de las unidades médicas, se inician las acciones necesarias para la adquisición de los insumos médicos, razón por la cual esta subdirección no cuenta con función alguno para decidir sobre la cantidad, características y entregas en las unidades médicas de insumos médicos. No obstante, con la finalidad de coadyuvar en la atención del oficio en cita y de manera independiente al pronunciamiento que emitan tanto subdirección de personal, subdirección de infraestructura y la subdirección de almacenes, se hace su conocimiento que esta subdirección de abastos de insumos médicos a través de la Jefatura de Servicios de Adquisición de Medicamentos han realizado la adquisición de 28 claves para dar atención a las personas con VIH de enero a agosto de 2020, los cuales fueron adquiridos a nivel central. Finalmente, se informa que mediante el oficio de fechas 4 de noviembre de 2020, el subdirector de almacenes informó que queda fuera del ámbito de competencia y atribuciones de la subdirección de almacenes llevar a cabo los procesos de planeación y adquisición de los insumos para la salud para pacientes de VIH y además insumos médicos que adquieren las áreas requeridas requerientes del Instituto para el funcionamiento de las unidades médicas y atención a los derechos habientes. Para conocimiento y remítese a los correos electrónicos de los integrantes de esta honorable decimosexta legislatura, diputada secretaria. 12 de noviembre de 2020, ciudadano Irán, Daniel Pérez Cervera, Frente Nacional por la Familia. Escrito mediante el cual presentan su análisis respecto a la reforma a la ley de educación que se está realizando en el Estado. Para conocimiento de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. 25 de noviembre de 2020, licenciado ciudadano Ariel Eduardo Tox Gómez, enfermero y jefe de departamento de revisiones de gabinete de la zona sur. Copia del escrito mediante el cual hace el conocimiento la denuncia por discriminación y despido injustificado en contra, ocasionado por el ciudadano Daniel Roberto Cetina, director de la Auditoría Fiscal Zona Sur del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo. Para conocimiento de los integrantes de esta decimosexta legislatura. 2 de diciembre de 2020, Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Honorable Decimosexta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Honorable Decimosexta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por el que se aprueba citar a comparecer al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, efecto de informar al Estado General que aguarda la administración del referido órgano público autónomo. Para conocimiento de los diputados y diputadas integrantes de esta honorable decimosexta legislatura. 7 de diciembre de 2020, diputada Judith Rodríguez Villanueva, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la decimosexta legislatura del Estado de Quintana Roo, oficio mediante cual hace el conocimiento del presidente de la mesa directiva de la decimosexta legislatura del Estado de Quintana Roo, que a partir de la fecha de su oficio trabajará como diputada sin partido. Téngase por registrado como diputada sin partido a la compañera diputada Judith Rodríguez Villanueva, remítase a la presidencia de la Junta de Gobierno y la Organización Política para los efectos legales del voto ponderado y demás que haya lugar. El siguiente punto del orden del día. Ya es la lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma dentro del título 2 de los impuestos capítulo 3 de los impuestos sobre la producción, el consumo y transacciones la sección única para denominarse sección primera del impuesto sobre adquisición de vehículos de motor usados entre particulares y se adiciona a la sección segunda del impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico y los artículos 60A, 60B, 60C, 60D, 60E, 60F, 60G y 60H de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo. Las leyes hacendarias deben actualizarse y perfeccionarse. Esta es la única forma de mantener un régimen fiscal y de recaudación moderno cuya aplicación abarque todas aquellas relaciones de hecho y derecho cuya repetición social causa un beneficio monetario que eventualmente tendrá que regresar a la ciudadanía en forma de instituciones estables y funcionales, así como en servicios públicos que puedan satisfacer las necesidades sociales de la población quintanarruense. Así, esta iniciativa plantea la creación de un nuevo impuesto que se encuentra íntimamente relacionado con la problemática de salud que actualmente enfrenta nuestro Estado y que puede ser un medio para obtener recursos para dedicarlos a programas de prevención, atención y tratamiento del alcoholismo y que además puede servir para enfrentar los retos que el sector salud enfrenta para obtener recursos para el combate de diversas enfermedades. La producción y el consumo del alcohol están estrechamente relacionados con otros muchos objetivos y metas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. El alcohol acentúa las desigualdades entre los países y dentro de ellos, lo que dificulta el logro del ODS-10 en el que se pretende lograr una recaudación de las desigualdades. No se puede olvidar el sinfín de problemas de salud y de accidentes que causa el alcohol, además de los casos de violencia familiar o violencia contra las mujeres que posteriormente se relacionan incluso con delitos como el feminicidio, violaciones, etc. Por esto es que es responsabilidad de los Estados el formular, aplicar y vigilar políticas encaminadas a disminuir el consumo nocivo de bebidas con contenido alcohólico. En ese sentido, la implementación de cargas tributarias a determinados bienes que generan una afectación a la salud de la población, como lo son las bebidas con contenido alcohólico, resulta una medida eficaz para reducir los efectos nocivos generados, Maxime, que es una medida que requiere actualizaciones y seguimiento en forma regular para mantener el efecto deseado. En este orden de ideas, la Ley de Impuestos Especial sobre Producción y Servicios, norma mediante la cual se regula el IEPS, es un impuesto indirecto que se cobra aquellos productos y servicios que generan un costo social elevado o cuyos efectos son nocivos para la salud, de entre los cuales se encuentran las bebidas con contenido alcohólico. No obstante, la referida ley dispone que las entidades pueden grabar con impuestos locales las bebidas alcohólicas siempre y cuando cumplan con los requisitos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal. Estos requisitos fueron considerados al momento de integrar la propuesta que mediante esta iniciativa se presenta para incluir un impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico en envase cerrado, llevado a cabo en territorio Quintana Roo, esto sin desincentivar, por otro lado, el desenvolvimiento de la industria y con los fines extrafiscales correspondientes a inhibir el consumo de este tipo de bebidas, lograr mejorar en la salud de la población quintanarroense en general y disminuir los padecimientos derivados del abuso del alcohol y el costo social y económico que causa aumentar su tratamiento, así como también el de reducir las desigualdades causadas por el abuso del consumo de bebidas alcohólicas que se encuentran estrechamente relacionados con el objetivo 10 y con otros muchos objetivos y metas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, como ya fue expuesto en el cuerpo de esta iniciativa. Con base a lo anteriormente expuesto y fundado, quien suscribe el presente documento, me permito proponer ante esta décimo sexta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo la siguiente. Iniciativa de decreto por el que se reforma la sección única y se adiciona la sección segunda del impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico y los artículos 60A, 60B, 60C, 60D, 60E, 60F, 60G y 60H de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo. Es cuanto, diputado presidente. Diputado Atacuche. Diputada, secretario, toma la asistencia del diputado Atacuche. Ha solicitado el uso de la voz para hablar en torno a esta iniciativa. El diputado, su diputado promovente, diputado Carlos Hernández, adelante. Diputado, si gusta hacerlo desde ahí o aquí para que pueda salir a cuadro en la transmisión. Si lo hace desde ahí, solo le pediría que aquí adelante. Perfecto. Desde la tribuna legislativa, por favor. Virtual. Diputado Atacuche, ahí está. Muchas gracias. Con el permiso de la mesa, saludos a mis compañeros y compañeras diputadas y diputados de este Congreso itinerante. El daño que causa el alcoholismo a las sociedades es mayúsculo. Los problemas que genera son un oscuro caleidoscopo que refleja desigualdad, miseria, conflictos sociales y grandes costos tanto a los ciudadanos y ciudadanas como al Estado para la atención de todos los males de salud y sociales que provoca. Por esto, es que estamos proponiendo la iniciativa de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo para la implementación del impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico con excepción de las cervezas, ya que es un hecho que quien puede gastar en este tipo de bebidas puede también contribuir a resolver los males que causa el abuso del alcohol. Y por ello, es que esta iniciativa, que se encuentra íntimamente relacionada con la problemática de salud y de algunos fenómenos sociales que actualmente enfrenta nuestro Estado, y que puede ser un medio para obtener recursos para dedicarlos a programas de prevención, atención y tratamiento del alcoholismo, y que además puede servir para enfrentar los retos que el sector salud enfrenta para obtener recursos para el combate de diversas enfermedades, que además de que los ingresos pueden ser utilizados en toda aquella acción que esté relacionada con el abuso de estas bebidas. El consumo abusivo del alcohol es tan grave que la Organización Mundial de la Salud señala en su informe de la situación mundial del alcohol y salud 2018, que el consumo nocivo de bebidas alcohólicas es uno de los principales factores de riesgo para la salud de la población en todo el mundo y tiene repercusión directa sobre muchas de las metas relacionadas con la salud contenidas en los objetivos de desarrollo sostenible. La producción y el consumo de alcohol están estrechamente relacionadas con otros muchos objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ya que el alcohol acentúa las desigualdades entre los países y el interior de ellos, lo que dificulta el logro del Objetivo 10 de dicha agenda, en el que se pretende lograr una reducción de las desigualdades. En el caso de Quintana Roo, según resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, el 52.1% de personas entre 12 y 65 años de edad tuvo un consumo excesivo de alcohol en el último año del estudio y 34.8% tuvieron un consumo excesivo en el último mes del mismo. Del mismo modo, se encuentra señal que en Quintana Roo los hombres tienen un consumo per cápita de 9.432 litros de alcohol y las mujeres de 2.937 litros. Otro dato a destacar es que en Quintana Roo, durante lo que va del año 2020, ha presentado 337 casos de intocación aguda de alcohol y en algunas enfermedades alcohólicas de hígado durante 2019, hubo 68 casos de cirrosis hepática alcohólica. Así que, por estos motivos, es responsabilidad de los estados de formular, aplicar y vigilar políticas encaminadas a disminuir el consumo nocivo de bebidas con contenido alcohólico, consideradas además que la Organización Mundial de la Salud señala en la Estrategia Mundial para la Reducción de Uso Nocivo del Alcohol, que hubo un factor clave para el éxito de las políticas de precios orientadas a reducir el uso nocivo del alcohol en un régimen eficaz y eficiente de imposición tributaria, con los mecanismos requeridos para recaudar impuestos y exigir el cumplimiento de la fiscalidad. Este impuesto tendrá una tasa del 4.5% aplicable al precio percibido por la venta de las bebidas alcohólicas en envase cerrado llevada a cabo en territorio de Quintana Roo, que estará a cargo de las personas que realizan la venta y tienen los fines extrafiscales correspondientes a inhibir el consumo de ese tipo de bebidas, lograr mejorar en la salud de la población quintanarroense en general y disminuir los padecimientos derivados del abuso del alcohol y el costo social y económico que causa, fomentar su tratamiento, así como también el de reducir las desigualdades causadas por el abuso del consumo de bebidas alcohólicas, que se encuentran estrechamente relacionadas con el Objetivo 10 y con otros muchos objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Cabe destacar que ese impuesto generará no solamente recursos para el Estado, sino que también se propone que el 20% de los recursos recaudados se traduzcan en participaciones para los municipios de Quintana Roo, de conformidad con el artículo 10c de la Ley de Coordinación Fiscal. Si bien es cierto que estamos hablando de una nueva contribución, los fines extrafiscales planteados son suficientes para estimar la parte positiva de esta iniciativa, que por mucho representa un avance en la lucha contra el abuso del alcohol y de la reducción de desigualdades que como objetivos y metas tiene la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Diputada secretaria, sirva de turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta para su estudio, análisis y posterior dictamen. Diputada secretaria, continúe con el desahogo del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el que se exhorta respetuosamente a los ayuntamientos a fin de que con respecto a su autonomía consideren incluir en sus presupuestos de egresos del 2021 una partida destinada a remunerar a los artistas que presenten sus servicios a solicitud del área de cultura municipal de las diversas administraciones públicas municipales de Quintana Roo. De esta forma se dará cumplimiento al artículo 2 de la Ley de Cultura y las Artes del Estado de Quintana Roo que ordena a los municipios y el considerar dentro de sus presupuestos las acciones y recursos para el desarrollo de las actividades de preservación y promoción cultural y artística. Gracias diputada secretaria. En este punto pregunto a los promoventes de dicha iniciativa si quieren dar lectura de la misma. Adelante diputada Ana Pamplona. En su intervención la diputada Ana Pamplona al dar lectura estará cumpliendo igualmente con el artículo 148 bis que establece que las promoventes la o las promoventes expondrán las razones por la que dicha proposición debe considerarse con tal carácter. Muy buenas tardes. La situación de los artistas es crítica a consecuencia de la llegada del virus COVID-19 el cual no sólo les afecta en la salud sino que les impacta drásticamente en su economía. Efectivamente el sector artístico es uno de los más castigados por esta pandemia ya que no hay eventos culturales y de entretenimiento. Los empresarios que se contrataban que los contrataban ya no lo hacen por tener sus establecimientos cerrados o los contratan a cambio de salarios de miseria. El poco dinero que se les otorga por parte de los ayuntamientos a las personas encargadas de amenizar los eventos culturales municipales procede de recursos federales, no estatales o municipales. De esta situación se quejaron un nutrido grupo de artistas independientes con los que nos reunimos el pasado viernes 30 de octubre en el Salón Latinoamericano del Teatro Constituyentes del 74 en presencia de la directora general del Instituto de Cultura y las Artes de Quintana Roo, Jacqueline Estrada Peña. Con la intención de dar cumplimiento a uno de los acuerdos adoptados en la reunión referida, el presente exhorto tiene por objetivo que los ayuntamientos quintanarroenses tengan a bien, con respeto a su autonomía municipal, incluir en sus presupuestos de egreso para el próximo año una partida destinada a remunerar a los artistas que presten sus servicios en los diversos eventos culturales que el área de cultura municipal realice a lo largo del dos mil veintiuno. En mérito al interior expuesto y fundado sometemos a consideración de esta honorable decimosexta legislatura con carácter de obvia y urgente resolución los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la honorable decimosexta legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a los ayuntamientos a fin de que con respecto a su autonomía consideren incluir en sus presupuestos de egreso del dos mil veintiuno una partida destinada a remunerar a los artistas que presten sus servicios a solicitar del área de cultura municipal de las diversas administraciones públicas municipales de Quintana Roo. Segundo, remitas el contenido del presente acuerdo a los ayuntamientos del Estado de Quintana Roo. Es cuanto. Gracias, diputada. Como lo ha expresado la promovente en su lectura, la justificación de por qué debe ser tomado como un asunto de obvia y urgente resolución, por lo cual, diputada secretaria, someta a votación de los presentes si están de acuerdo en que se ha atendido este punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución de manera económica. Se someto a votación si es de considerarse de urgente y obvia resolución la proposición presentada, por lo que solicito levantar la mano de manera económica si está a favor de que sea de obvia y urgente resolución. Informo la presidencia que la propuesta a considerar de urgente y obvia resolución la aprobación presentada ha sido aprobada por unanimidad. En tal virtud se declara aprobada que sea de obvia y urgente el presente punto de acuerdo y en este momento está a consideración de este pleno legislativo el contenido del mismo si alguna diputada o diputado desea hacer alguna observación sobre el punto de acuerdo. De no ser así, diputada secretaria, solicito se someta a votación la aprobación en sus términos presentados del punto de acuerdo. Se someta a votación la proposición presentada. Sírvanse a los ciudadanos diputados emitir su voto de manera nominal. Es correcto. Y tome la asistencia del diputado de la Peña. Diputado Guillén. Diputado de la Peña, a favor. Mora, a favor. Martínez, a favor. Rodríguez, a favor. Diputada secretaria de cuenta del resultado de la votación. Diputado presidente, le informo que la proposición presentada ha sido aprobada por unanimidad. En tal virtud se declara aprobada la propuesta presentada. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la proposición con puntos de acuerdo por medio de la cual respetuosamente se exhorta a los ayuntamientos de los 11 municipios del estado de Quintana Roo para que elaboren los presupuestos de egresos de 2021 con perspectiva de género, implementando políticas públicas, municipales, estrategias, líneas de acción, proyectos y programas para promover la igualdad, no discriminación y la eliminación de la violencia contra las mujeres en los términos de la declaratoria de alerta de género de la entidad. Vuelvo a hacer la pregunta, diputada secretaria, le pregunto a la promovente de la propuesta si desea hacer, si desea dar lectura al punto de acuerdo, diputada Atenea Gómez, si desea dar lectura al punto de acuerdo que está presentando, después adelante diputada secretaria de lectura del mismo. Los presupuestos públicos con perspectiva de género son un indicador de compromiso del gobierno municipal con los derechos de las mujeres y la igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y una de las maneras más eficaces para acelerar el paso y transitar hacia sociedades más igualitarias con mayores niveles de bienestar. En Quintana Roo, la ley de planeación para el desarrollo del estado de Quintana Roo establece las bases para incorporación de la perspectiva de género en los planes y programas. En este contexto, el Proigualdad estableció objetivos transversales en materia de igualdad de género que enmarcan los esfuerzos gubernamentales en el ámbito nacional y estatal. En la auditoría del desempeño con la auditoría superior del estado realiza los municipios, requiere visibilizar la alineación del diseño e implementación de los presupuestos a los marcos internacionales, federales, estatales y municipales. Por ello, requiere que en los presupuestos municipales se visibilice la perspectiva de género, de derechos humanos y de derecho sostenible para efecto de dar cabal cumplimiento a las agendas municipales en los referidos aspectos. Por tales motivos, se proponen los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se exhorta respetuosamente a los cabildos de los once municipios del estado de Quintana Roo para que elaboren los presupuestos de egresos 2021 con perspectiva de género, implementando políticas públicas municipales, estrategias, líneas de acción, proyectos y programas para promover las acciones en materia de seguridad pública, seguridad ciudadana, cultura de paz y de prevención social del delito y la delincuencia. Para la prevención, atención y eliminación de la violencia contra las mujeres en los términos de los indicadores de la declaratoria de alerta de violencia de género de la entidad. Segundo, establezcan en el presupuesto de egresos 2021 rubros diferenciados para la implementación de estrategias, programas y proyectos para la gestión de acciones para la igualdad de género y no discriminación de manera transversal y que se encuentran vinculados a las direcciones para la igualdad de género y o a las instancias municipales para el adelanto de las mujeres y o estructuras homologadas en cada municipio. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Secretaria, me ha solicitado el uso de la voz la diputada promovente del presente punto de acuerdo y yo, antes de que haga uso de la voz la diputada, hay varios, bueno, otros puntos de acuerdo que tienen que ver con los ayuntamientos y que tienen que ver con precisamente esta fase de aprobación que ellos están haciendo de sus presupuestos. Entonces, independientemente de lo que nos va a exponer la promotora y de otros puntos de acuerdo, yo les comunico al pleno que sería bueno atenderlos de manera inmediata toda vez que los tiempos de comisiones se pueden desfasar de lo que los ayuntamientos están en estos momentos analizando que son sus presupuestos de egresos, por lo que para tener en consideración de las propuestas que hagan las promoventes. Adelante, diputada. Secretaria. Gracias, diputado presidente. Muy buenas tardes a todas y todos, estimados integrantes de la mesa directiva. Compañeras y compañeros diputados, yo quisiera pedirles un voto de confianza para poder pasar esta proposición con punto de acuerdo que es inherente a los ayuntamientos o es referente a los ayuntamientos de manera obvia y urgente, dado que la presentamos en tiempo y forma, pero debido a las circunstancias que estamos atravesando como legislatura no pudo pasar en sesiones anteriores. Hoy poniéndonos al día es que la mesa directiva tiene a bien subirla porque así tuvo que ser, todos conocemos lo que está sucediendo y yo quisiera pedirles que aunque no estaba propuesta para ser de obvia y urgente, hoy la necesidad de los tiempos obligan a ello y quisiera pedirles su confianza y platicarles de qué se trata este punto de acuerdo. Si bien a través del grupo de trabajo para atender la alerta de género estamos dando seguimiento a dicha alerta en el estado de Quintana Roo y como todos sabemos dicha alerta es decretada al estado en su conjunto, la realidad es que el presupuesto para atender a esos indicadores pues atiende en su mayoría a los municipios con acciones desde las más simples hasta las más trascendentes y normalmente entre las trabas que se encuentran es que los ayuntamientos no presupuestan acciones precisamente para atender esa alerta y el estado no puede salir de esa condición. De igual forma esto viene a sumar al trabajo que se está haciendo con la apertura que nos ha dado la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta para poder hacer una propuesta a fin de que en el presupuesto estatal pues también puedan incidir acciones muy específicas en el tema de igualdad y de no violencia hacia la mujer. Razón por la cual al hacerle esta atenta invitación y esta atenta sugerencia a los 11 ayuntamientos a fin de que en sus presupuestos de egresos donde no tenemos incidencia y esta es nuestra herramienta legal y legislativa para poder pedírselos pues ellos puedan presupuestar precisamente todas estas acciones a fin de que cerremos la puerta a la violencia contra la mujer. La presentamos a nombre de toda la Comisión y la afirmamos la diputada Tiara Chelesque, Reina Durán, la diputada Lili Campos, el diputado Guillén y una servidora. Muchas gracias y es cuanto. Gracias diputada Atenea Gómez. Bueno, como lo ha propuesto la diputada, le está solicitando a este pleno que sea considerado como de urgente y obvia resolución, el punto de acuerdo, así que procederemos si les parece a votar si así lo considera este pleno. Por lo cual le pido diputada secretaria que en votación económica califique esta legislatura si debe ser atendido como tal de obvia y urgente el presente punto de acuerdo. Se somete a votación si es de considerarse de urgente y obvia resolución la proposición presentada por lo que solicito de manera económica su voto. Si está a favor, por favor levantar la mano. Informo a la presidencia que la propuesta considera de urgente y obvia resolución la proposición presentada ha sido aprobada por unanimidad. En tal virtud se declara aprobada como de urgente y obvia resolución el punto de acuerdo presentado por lo cual diputadas y diputados entramos a la discusión del mismo. Si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz. De no ser así, diputada secretaria someta a aprobación el presente punto de acuerdo tomando la votación de manera nominal y antes de hacerlo permítame informarle que se ha integrado a esta a esta sesión la diputada Lili Campos, el diputado José de la Peña y la diputada Reina Durán. Diputada secretaria, a favor de tomar la votación de manera nominal. Se somete a votación la proposición presentada. Sírvanse los ciudadanos diputados emitir su voto de manera nominal. Empezando por el lado derecho, diputada Reina Durán. Diputada Reina Durán. diputada secretaria de cuentas del resultado de la votación diputado presidente le informo que la proposición presentada ha sido aprobada por unanimidad el término y tú se declara aprobado el punto de acuerdo presentado diputada secretaria continúe con el desahogo del orden del día el siguiente punto del orden del día es la lectura de la proposición con punto de acuerdo por el que la honorable décimo sexta legislatura del estado libre y soberano de quintana roo exhorta respetuosamente al ayuntamiento del municipio de solidaridad para que en el ámbito de su competencia implemente un programa especial de estímulos y con donaciones en la renovación y obtención de las diversas licencias permisos anuencias y autorizaciones municipales para que todos los contribuyentes que estén domiciliados en el cuadro que comprende la quinta y décima avenidas entre calles diagonal aeropuerto primera sur bis a la calle 16 sur así como la llamada parte baja de la avenida juárez de la ciudad de playa del carmen diputada secretaria me ha pedido dar lectura al punto de acuerdo su promovente la diputada cristina torres por lo cual se le concede el uso de la voz gracias con el permiso de la mesa antes de dar lectura quisiera igualmente solicitar a mis compañeras y compañeros diputados que sea considerado de obvia y urgente este punto de acuerdo toda vez que como se fue planteado en el punto inmediato anterior los ayuntamientos aún están por discutir sus presupuestos de egresos y sería importante tomar en cuenta estos exhortos por lo tanto con fundamento en el artículo 147 y 148 de la ley orgánica del poder legislativo así como 39 del reglamento solicito sea considerado de obvia y urgente la suscrita diputada maría cristina torres gómez presidenta de la comisión de planeación y desarrollo económico con fundamento en las fracciones primera y segunda del artículo 148 de la ley orgánica del poder legislativo del estado de quintana roo 38 del reglamento para el gobierno interior de la legislatura del estado de quintana roo 147 148 de la ley orgánica del poder legislativo tengo bien someter a este cuerpo colegiado la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual el honorable decimasexta legislatura del estado libre y soberano de quintana roo exhorta respetuosamente al honorable ayuntamiento del municipio de solidaridad para que en el ámbito de su competencia implemente un programa especial de estímulos y con donaciones en la renovación y obtención de diversas licencias permisos anuencias y autorizaciones municipales para todos los contribuyentes que estén domiciliados en el cuadro que comprende quinta y décima avenidas entre las calles diagonal aeropuerto primera sur bis a la calle 16 sur así como la llamada parte baja de la avenida juárez de la ciudad de playa del carmen fundada en las siguientes consideraciones exposición de motivos las pymes y en general la actividad empresarial son un pilar fundamental del desarrollo económico sustentable porque son generadoras de empleo riqueza y bienestar además de ser entes dinámicos que identifican explotan y desarrollan nuevas actividades productivas en playa del carmen existen diversas arterias viales que por sus características y condiciones concentran gran parte de la actividad comercial y constituyen en sí mismas un atractivo turístico que durante décadas ha sido potencializador del crecimiento de la economía del municipio de solidaridad dentro de estas las más emblemáticas es sin lugar a dudas la quinta avenida misma que en un conjunto con su paralela la décima avenida se conviene y las calles aledañas se convierten en el centro turístico de esta ciudad es del conocimiento público que el honorable ayuntamiento de solidaridad inició obras de infraestructura en la quinta avenida en el pasado mes de mayo obra que también ha tenido una serie de inconvenientes y que en declaraciones expresas de las propias autoridades municipales se ha visto retrasada en la ejecución otorgándose prórrogas inclusive a la misma situación que ha propiciado un perjuicio evidente en la apertura de diversos giros comerciales asentados en las avenidas quinta con las calles vecinas del primer cuadro de la ciudad en tal virtud se debe apoyar a las empresas asegurando dentro de lo posible una recuperación más rápida firme y fuerte así porque es el momento de atender estímulos fiscales a toda la actividad comercial que se ha visto afectada en el municipio de solidaridad quintana roo en los siguientes rubros permisos y licencias servicios de recolección de basura sitio exclusivo metro lineal derecho de saneamiento y anuencias por lo anterior expuesto se somete a la consideración de la honorable décima sexta legislatura los siguientes puntos de acuerdo primero la honorable décimo sexta legislatura del estado libre y soberano de quintana roo exhorta respetuosamente al honorable ayuntamiento del municipio de solidaridad estado de quintana roo para que en el ámbito de su competencia implemente un programa especial de estímulos con donaciones en la renovación y obtención de las diversas licencias permisos anuencias y autorizaciones municipales para todos los contribuyentes que estén domiciliados en la poligonal que comprende la quinta y décima avenidas entre las calles diagonal aeropuerto primera sur a la dieciséis sur así como la llamada parte baja de la avenida juárez en la ciudad de playa del carmen segundo la honorable decimosexta legislatura del estado libre y soberano de quintana roo exhorta respetuosamente al honorable ayuntamiento del municipio de solidaridad estado de quintana roo para que en el ámbito de su competencia implemente un programa especial de estímulos con donaciones en la renovación y obtención de las diversas licencias permisos anuencias y autorizaciones localizaciones municipales para todos los contribuyentes que estén domiciliados en la poligonal que comprende la quinta y décima avenidas entre las calles diagonal aeropuerto primera sur visa la calle dieciséis sur así como la llamada parte baja de la avenida juárez de la ciudad de playa del carmen cuando menos durante el primer trimestre del próximo ejercicio fiscal dos mil veintiuno en los siguientes rubros permisos licencias servicios de recolección de basura sitio exclusivo metro lineal derecho de saneamiento y anuencias tercero remítase el presente al honorable ayuntamiento del municipio de solidaridad para los efectos conducentes es cuanto muchas gracias muchas gracias diputada cristina ha dado lectura al punto de acuerdo y ha de pleno valor considerarlo como tal por lo cual le pediré a la diputada secretaria sirve de someter a votación de manera económica si este punto de acuerdo debe ser considerado como tal se someta a votación si es de considerarse de urgente y obvia resolución la proposición presentada por lo que solicito a los diputados emitir su voto de manera económica si está a favor levantar la mano si es de obvia urgente en contra levantar la mano el que está en contra informó la presidencia que la propuesta considerar de urgente y obvia resolución la proposición presentada ha sido aprobada por mayoría de la siguiente forma trece quince votos a favor tres en contra en tal virtud se declara que es de obvia y urgente por lo cual está consideración de este pleno legislativo el punto de acuerdo presentado si alguna diputada o diputado desea hacer alguna observación sobre el mismo de no ser así solicito diputada secretaria someta la votación de manera nominal se somete a votación la proposición presentada sírvanse a los ciudadanos diputados emitir su voto de manera nominal diputada reina el punto de acuerdo Lili mora a favor martínez a favor rodríguez a favor diputada secretaria de a conocer el resultado de la votación diputado presidente le informo que la proposición presentada ha sido aprobada por mayoría de la siguiente forma a favor quince votos en contra tres votos en tal virtud se declara aprobado el punto de acuerdo presentado diputada secretaria continúe con el desahogo del orden del día el siguiente perdón son diecisiete votos a favor el siguiente punto del orden del día es la lectura del acuerdo de la junta de gobierno y coordinación política de la honorable decimosexta legislatura del estado libre y soberano de quintana roo por el que se aprueba que la honorable decimosexta legislatura celebre audiencias públicas que coadyuven en la dictaminación de las iniciativas referentes a derechos sexuales y reproductivos de las mujeres para su aprobación en su caso se tiene que aprobar por la legislatura se tiene como punto de acuerdo es un punto de acuerdo que está sometiendo a consideración de la legislatura la junta de gobierno se tiene que votar si se aprueba o no o se modifica en todo caso que la decimosexta legislatura garante de la responsabilidad constitucional de promover respetar proteger y garantizar los derechos humanos se ha constituido como un espacio en donde se legisla a favor de las libertades y el ejercicio de los derechos tutelando en todo momento el empoderamiento ciudadano en la defensa y protección de los mismos quinto que el congreso del estado de quintana roo no puede ser expectante en un contexto histórico en donde la sociedad civil organizada reclama a favor de sus derechos humanos ante esto y para atender las demandas ciudadanas que exigen un debate que conjuegue todas las voces de los distintos actores involucrados bajo el amparo de la facultad que otorga la fracción sexta del artículo 57 de la ley orgánica del poder legislativo el pleno de los integrantes de la junta de gobierno y coordinación política considera necesario la celebración de audiencias públicas con los sectores públicos y sociales involucrados en la dictaminación de las presentes iniciativas sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres a fin de conocer de forma académica técnica y jurídica los alcances y condiciones necesarias para ser plasmados en los documentos legislativos en específico en temas concernientes al análisis del impacto presupuestario acondicionamiento de infraestructura análisis jurídico legislativo y requerimientos del sector salud para la implementación de las modificaciones requeridas todo lo anteriormente expuesto en el marco de un modelo de parlamento abierto que establezca las condiciones para la consecución de acuerdos en beneficio de los quintanarruense acuerdo primero la junta de gobierno y coordinación política de la decimosexta legislatura del estado libre y soberano de quintanarro aprueba que la decimosexta legislatura celebre audiencias públicas que acoadyuven en la dictaminación de las iniciativas referentes a derechos sexuales y reproductivos de la mujer de las mujeres en los términos de la fracción sexta del artículo 57 de la ley orgánica del poder legislativo del estado de quintanarro segundo las comisiones unidas a cargo del estudio y análisis de las iniciativas en cuestión determinarán el cronograma de actividades para el desahogo de los trabajos legislativos tercero remítase el presente acuerdo a la presidencia de la mesa directiva del primer periodo del segundo año del ejercicio constitucional para que su ratificación para su ratificación por el pleno de los diputados integrantes de la decimosexta legislatura del estado es cuanto diputado presidente gracias diputada secretaria bien el punto de acuerdo que ha presentado la junta de gobierno es para que este pleno decida o no ratificarlo en base a la en lo que ha expuesto el propio acuerdo este sin embargo yo en lo particular tengo un punto de vista un poco discordante en base a las facultades y lo que está planteando este punto de acuerdo no sé si algún integrante de la junta de gobierno quisiera explicar un poco más a profundidad lo que se está buscando con este punto de acuerdo yo de inicio veo que está mal planteado por eso le pediría si algún representante de la junta quisiera explicar qué es lo que estaría buscando de todos modos pues obviamente está a consideración de este pleno legislativo el acuerdo presentado si algún diputado o diputada desea hacer uso de la voz diputado hernán villatoro adelante si algún otro diputado va a ser su la voz para con el permiso de los integrantes de la mesa directiva compañeras compañero y también con el permiso de mis compañeros y compañeras diputados y diputadas creo que el tema da como para abrir un debate en su caso si no se diera pues yo sí estoy pidiendo permiso para expresar mi posición el tema del aborto ha sido un objeto de discusión durante décadas en este país desde mil novecientos treinta y seis se inició la lucha por despenalizarlo ya que si bien nuestra carta magna nos provee derechos y obligaciones son las mujeres quienes todavía no pueden decidir sobre su propio cuerpo haciendo evidente que los derechos alcanzados por ellas aún son limitados cada vez se hace más difícil una discusión serena y equilibrada sobre el tema del aborto porque son muchos los factores que entran en juego datos científicos criterios religiosos análisis sociológicos aspectos éticos consideraciones políticas interpretaciones jurídicas entre otros que hacen de esa realidad un fenómeno bastante complejo se trata de un tema que afecta valores primordiales humanos y que despierta de inmediato profundas reacciones afectivas en estas condiciones la tentación de la demagogia salta con excesiva frecuencia toda vez que se barajan exclusivamente los números que interesan se recogen datos incompletos o fuera de su contexto se utilizan autoridades científicas para apoyar el propio pensamiento se recurre a la ironía para ridiculizar las opiniones contrarias se emplea un lenguaje injurioso, despectivo e injusto se toca la fibra sentimental para provocar un impacto efectivo fuerte a favor o en contra del aborto por otro lado se olvida que se confrontan por lo menos dos intereses jurídicos cuando se trata de una gestación materna la mujer también tiene la prerrogativa que se respete su vida y otros derechos humanos como lo serían sus derechos sexuales y reproductivos y su derecho a la salud yo me preguntaría también en donde queda el derecho a la paternidad responsable alguien lo ha tomado en cuenta es muy frecuente en la actualidad que las parejas se apasionen en sus discusiones derivadas del complejo entorno social, laboral de valores y como resultado se separen y muchas veces esto sucede en el inicio del embarazo imagínense que derivado de una discusión de pareja ante la crisis de histeria que seguramente se resolverá en el futuro siempre y cuando no haya violencia se decida por el aborto ante el acceso fácil para tomar esa decisión de vida el impacto emocional que se tendría a posteriori estoy consciente que hay entidades federativas que han aprobado la despenalización del aborto y en otras que están en contra que existen tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano que ahora cuando traten sobre temas que versen sobre los derechos humanos pueden hacerse valer por encima inclusive de las leyes locales y federales en el caso que nos ocupa además de buscar hacer valer los derechos a la vida y a la salud incluida la salud reproductiva a la integridad física y también a la no discriminación entre los que destacan Organización Mundial de la Salud Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte Interamericana de Derechos Humanos Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas entre otros por otro lado tenemos que hacer mención que frente a los grupos pro vida que pretenden criminalizar a quienes estén en contra del derecho a la vida del embrión y que además de estos grupos existen también legisladores que al no estar informados sobre lo que implica la reforma en derechos humanos presentan iniciativas en el sentido de proteger la vida desde la concepción lo que genera que se pueda lograr poco en las pretensiones de reformar los códigos penales de los estados y en el sentido de permitir el acceso a abortos legales y seguros toda vez que no debemos perder de vista los derechos de la mujer a la vida la salud física y emocional la autodeterminación sobre su cuerpo la maternidad libre y consciente su proyecto de vida como medio para ser efectivo el derecho al libre desarrollo de la personalidad así como a la igualdad entre hombre y mujer con diferentes capacidades económicas y a la no discriminación reproductiva implica derechos y logros que aún no hemos alcanzado hay quienes sostienen que no corresponde a las mujeres decidir sobre su vida y su reproducción asumen que ellas no tienen la capacidad de elegir mejor para sí mismas y quienes aún creen basados en supuestos doctrinarios y no reales que con la despenalización las mujeres correrán a embarazarse para luego abortar participan de este diálogo de sordos sostienen argumentos insostenibles y completamente fundamentalistas este discurso de los conservadores no es válido ante la evidencia de que la despenalización significa no poner en riesgo el riesgo la vida de las mujeres han intentado nuevos argumentos como que interrumpir un embarazo afecta la salud mental de las mujeres diversos estudios realizados en México y otros países revelan que no hay evidencia suficiente para sostenerlo la vivencia subjetiva de un aborto dependerá mucho de las condiciones en que cada mujer tome la decisión por otro lado si es posible probar que continuar con un embarazo no deseado puede afectar la vida de la mujer y de las personas que la rodean en el contexto actual de nuestra república es de nuestro conocimiento que hay entidades federativas que han aprobado la despenalización del aborto ante este hecho hay mujeres que tienen recursos para cubrir el viaje y el tratamiento médico y viajan hasta esas entidades donde está permitido por otra parte en Quintana Roo existe una amplia población indígena marginada que carece de lo necesario para una atención médica de calidad tanto para la atención de un parto deseado como de algún posible aborto inducido de hecho en la mayoría de los casos de aborto son por falta de una adecuada atención médica es precisamente en los municipios del sur como son Felipe Carrillo Puerto José María Morelos Lázaro Cárdenas Tulum y Bacalar donde se manifiesta la vulnerabilidad de los derechos de las mujeres en ese sentido a las mujeres de estos municipios no podemos darles el mismo tratamiento de los municipios del norte en donde existen hospitales públicos y privados que permiten atender a las mujeres en forma oportuna y de calidad tanto para la concepción de producto como para su aborto se debe considerar que al tipificar el delito de aborto y penalizarlo se producen fatales consecuencias sociales como su clandestinidad la falta de protección del producto al realizarse el aborto en malas condiciones el clasismo en la aplicación de la ley penal y la provocación de daños psíquicos a la mujer al incrementarse los sentimientos de culpa por saber que cometió el delito se deben lograr cambios culturales en la sociedad a fin de que se reconozca el derecho que tienen las mujeres a una maternidad libre y voluntaria de inmediato en la disminución de la incidencia del aborto y de la mortalidad materna así como avances graduales en la legislación primero introduciendo y aumentando las causas de despenalización y luego la legalización del aborto todo lo anterior acompañado como soporte de un sistema de salud pública que garantice principalmente a la mujer indígena el acceso a una atención médica pronta expedita suficiente y de calidad tenemos en el congreso una iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma el artículo 13 de la constitución política del estado libre y soberano de Quintana Roo se deroga el artículo 96 y se reforman los artículos 92 93 y 97 del código penal para el estado libre y soberano de Quintana Roo se reforma el artículo 428 del código civil para el estado de Quintana Roo y se adiciona el capítulo sexto ter de la ley de salud del estado de Quintana Roo es impresionante como los adoradores y visionarios del mercado y el dinero están considerando un área de oportunidad al contar con la facilidad de llegar a Cancún por medio del tren Maya y elaboran proyectos para el turismo médico especialmente para el aborto como legislador no pretendo erigirme en Dios y tomar una decisión que por su impacto y trascendencia cambie las vidas de una familia para bien o para mal en ese sentido invoco al precepto establecido de Vox Populi Vox Dei la voz del pueblo la voz de Dios por lo que propongo apoyarnos en nuestra ley de participación ciudadana del estado de Quintana Roo que tiene establecidos los mecanismos para convocar a una consulta popular según lo establece en su artículo 20 la consulta popular es un mecanismo que tiene por objeto reconocer la expresión de la ciudadanía a través de la aprobación o rechazo de algún tema de trascendencia en el ámbito estatal municipal o regional se entiende que existe trascendencia en el tema propuesto para una consulta cuando repercuten en la mayor parte del territorio estatal municipal o regional según sea el caso y que impacten en una parte significativa de su población de tal manera que se convoque a todos los residentes del estado a participar en forma democrática transparente y equitativa en conversatorios conferencias análisis que posibiliten que todo mundo emita su punto de vista y que permita contar con una base real del sentir y querer de la población este es un posicionamiento que yo pienso que no podemos soslayar porque caso contrario la omisión la ilusión del conflicto puede llevarnos a escalarlo y al rato que este sea totalmente incontrolable y a nosotros nos rebase la propia sociedad con sus propias iniciativas es cuanto gracias diputado a ver compañeras diputadas diputados ha habido ahí una confusión con respecto a la naturaleza del punto de acuerdo y hemos platicado a menos que hubiera alguna observación diferente y en la facultad que tenemos hemos determinado apartar este punto de acuerdo de la discusión para que las comisiones las cinco comisiones que atienden estos temas junto con la junta de gobierno pudieran replantear la naturaleza del punto de acuerdo este si hoy lo hace mañana mismo lo subimos no tenemos ningún problema en la mesa directiva lo que si queremos nada más por el tema tan delicado que es queremos que las cosas no generen más polémica de la que están generando ahí afuera y nosotros somos los encargados de establecer el orden en todo el trabajo legislativo por lo cual si no hay ninguna objeción le pediría a la secretaria que regrese este punto de acuerdo para que nuevamente la junta de gobierno en coordinación con las comisiones que atañen que les atañen estas iniciativas puedan replantearlo y de nuevo someterlo a consideración de esta mesa directiva si están de acuerdo muchas gracias diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día el siguiente punto del orden del día es la lectura del dictamen con minuto decreto por el que se expide la ley de salud mental del estado de Quintana Roo y por el que se reforma la fracción cuarta del apartado a del artículo cinco este deroga el capítulo séptimo denominado salud mental comprendido por los artículos sesenta y seis sesenta y siete sesenta y siete a sesenta y ocho sesenta y nueve y setenta del título tercero denominado prestación de los servicios de salud de la ley de salud del estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso someter a la dispensa de dispensa antes de pasar la lectura someter a la dispensa a la aquí es bien diputada secretaria con fundamento en el último anunciado del artículo ciento sesenta y ocho de la ley orgánica de este poder legislativo pongo a consideración la dispensa de la lectura de la minuta contenida en el dictamen presentado por lo que solicito a la diputada secretaria someta a votación la propuesta presentada que es la dispensa de la lectura de la minuta para que posteriormente dé lectura a los puntos del dictamen secretaria someta la votación de manera nominal se somete a votación la propuesta presentada por lo que solicito a los diputados emitir su voto de manera nominal gracias gracias Mora, a favor. Martínez, a favor. Rodríguez, a favor. Informo a la presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad. En termitud se declara aprobada la propuesta presentada y diputada secretaria tome la asistencia que se ha integrado a esta sesión el diputado presidente Gustavo Miranda. De lectura al dictamen. O vas a hacer comentarios. Ok, entonces. Adelante, diputada secretaria de lectura. La salud mental es un fenómeno que no solo tiene que ver con las ciencias de la salud, sino que también involucra factores socioeconómicos, sociales, culturales, políticos, ambientales, así como la capacidad para manejar emociones, gestión de pensamientos, la exposición desde temprana edad de eventos estresantes y la interacción social. Dependiendo del contexto local, algunas personas y grupos sociales pueden correr un riesgo significativamente mayor de sufrir problemas de salud mental. Entre estos grupos vulnerables se encuentran miembros de las familias que viven la pobreza, las personas con problemas de salud crónicos, los niños expuestos al maltrato o al abandono, Los adolescentes expuestos por primera vez al abuso de sustancias, los grupos minoritarios, las poblaciones indígenas, las personas de la tercera edad, las personas sometidas a discriminaciones y violaciones de los derechos humanos, los homosexuales, bisexuales y transexuales, los prisioneros o las personas expuestas a conflictos, desastres naturales u otras emergencias humanitarias. Los trastornos mentales influyen a menudo en otras enfermedades tales como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares o la infección por el VIH-SIDA. Además, afectan al sistema nervioso y se manifiestan en el comportamiento, las emociones y en procesos cognitivos como la memoria y la percepción, limitando considerablemente la calidad de vida de quienes las padecen y de sus familias. La protección de la salud y de la salud mental es un derecho humano fundamental consagrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano, la Ley General de Salud y la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo. Además, la salud mental es una materia de salubridad general y las enfermedades mentales tienen un carácter prioritario de la salud pública. En nuestro país se han implementado diversas políticas públicas que van orientadas a la prevención y al combate de los distintos trastornos de salud mental. Sin embargo, algunos estados han optado por la creación de legislaciones específicas en materia de salud mental que contemplan toda una estructura funcional, órganos, determinación de facultades y procedimientos para la debida atención en este rubro. La Secretaría de Salud calcula que en el país existen alrededor de 15 millones de personas que padecen algún trastorno mental, de las cuales la mayoría de ellas son adultos y jóvenes en edad productiva, es decir, quienes sostienen la economía de este país. De ahí la importancia de atender este tema. Los trastornos de salud mental son el principal factor de riesgo para suicidio y otros tipos de lesiones autoinfligidas, como cortaduras, quemaduras, heridas e intoxicaciones. A nivel nacional, hasta 2017, Quintana Roo ocupa la quinta posición en una de las tasas más altas de suicidio, con 8.2 suicidios por día por cada 100.000 habitantes, tres puntos arriba de la tasa nacional. Por todo ello, el tema de salud mental se ve necesitado de un reforzamiento legal en donde la observancia del Estado, así como la participación del sector privado y de la ciudadanía en general, sea un pilar para garantizar el derecho a la salud mental de los quintanarroenses o de quien se encuentre dentro del territorio. Hay que remarcar que en un trabajo de Parlamento abierto, en conjunto con dependencias, colegios, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, se encontraron los puntos de coincidencia precisos que permitieran transitar a un diseño normativo que, en un primer caso, diera forma a las inquietudes de quienes desde el Gobierno enfrentan los asuntos de salud mental, así como quienes desde el núcleo familiar o las organizaciones ciudadanas colaboran con personas con trastornos de salud mental en el mejoramiento de sus condiciones de vida. En ese sentido, coincidimos en que se apruebe en lo general la iniciativa presentada. Por todo lo expuesto, estas Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social y Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de esta Honorable XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su consideración los siguientes puntos de dictamen. Primero, es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por el que se crea la Ley de Salud Mental del Estado de Quintana Roo. Segundo, son de aprobarse en lo particular las modificaciones realizadas en el presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Esta consideración de esta legislatura, en lo general el dictamen presentado. Si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz. De no ser así, diputado secretaria, sirva a someter a votación en lo general el dictamen presentado. Se someta a votación en lo general el dictamen presentado. Sírvanse los diputados a emitir su voto de manera nominal. Gracias. Gracias. Diputado presidente. Mora, a favor. Martínez, a favor. Sobregués, a favor. Diputada secretaria, debe conocer el resultado de la votación. Diputado presidente, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado por unanimidad. En tal virtud se declara aprobado el dictamen presentado. En lo general está a consideración de esta legislatura el dictamen en lo particular. Si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz. De no ser así, diputada secretaria, sirva a someter a votación en lo particular el dictamen presentado. Se somete a votación en lo particular el dictamen presentado. Sírvanse los diputados a emitir su voto de manera nominal. Diputada secretaria, debe conocer el resultado de la votación. Diputado presidente, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado por unanimidad. En tal virtud se declara aprobado en lo particular el dictamen presentado. Invito a los presentes a ponerse de pie. La honorable decimosexta legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo decreta se expide la ley de salud mental del Estado de Quintana Roo y se reforma la fracción cuarta del apartado A del artículo 5 y se deroga el capítulo 7 denominado salud mental comprendido por los artículos 66, 67, 67A, 68, 69 y 70 del título tercero denominado prestación de los servicios de salud de la ley de salud del Estado de Quintana Roo. Se invita a los presentes a tomar asiento. Me ha solicitado hacer uso de la voz el diputado Edgar Gasca. Adelante, diputado. Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, mis compañeras y compañeros legisladores, estimadas y estimados ciudadanos. Quiero iniciar esta intervención con el profundo agradecimiento a todos aquellos que hicieron posible hacer realidad esta ley de salud mental del Estado de Quintana Roo. Es muy importante para mí destacar y agradecer el esfuerzo de todos los sectores involucrados, desde las autoridades sanitarias hasta alrededor de 40 organizaciones civiles y especialistas en materia de salud mental que con sus conocimientos y experiencias enriquecieron esta iniciativa. Debo destacar la disposición y dedicación de mis compañeras. Quiero dedicarme y dirigirme a mi compañera Tiara. Gracias por su participación y demostrar su voluntad para hacer realidad esta ley. A ti, mi compañera Iris Mora. Gracias por nunca dudar, por siempre estar dispuesta a trabajar a favor de la salud. Reconozco tu disposición, empeño y compromiso. Muchas gracias, Tiara. A mi compañera Cristina Torres. Gracias por tus conocimientos y capacidad, Cris, que siempre han estado a disposición de esta comisión. Gracias por apoyar estos trabajos con profesionalismo y entrega y velando siempre por la salud de todos. todas y todos participaron en las mesas de trabajo desarrolladas para que esta iniciativa llegara hasta este pleno y fuera finalmente aprobada por unanimidad de las y los diputados presentes de esta sesión. La presente ley de salud mental era una asignatura pendiente que se postergó por muchas legislaturas cerca de 15 años a pesar de la evidente necesidad de atención a los problemas de salud mental de las y los quintanarruenses. De seguir postergando la creación de una ley que respondiera a estas necesidades de atención a la salud mental, seríamos corresponsables de la situación que afecta a miles de quintanarruenses y que coloca a Quintana Roo en el quinto lugar nacional con una de las mayores tasas de suicidio al registrar 8.2 casos por cada 100.000 habitantes cuando la media nacional es de apenas 5.4. El suicidio es considerado un problema de salud mental mismo que en el 2019 tuvo un incremento en Quintana Roo con un total de 163 casos. Ante esta situación, la presente ley cuenta con un capítulo completo al diseño e implementación de estrategias y acciones para reducir los índices de suicidio e intento de suicidio en el Estado además de impulsar protocolos de promoción dirigida a toda la población con un enfoque principal a los grupos de edad de mayor incidencia. Lo que se busca es brindar educación y orientación práctica en los distintos niveles educativos desde el inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior acerca de las medidas estratégicas de prevención del suicidio sobre los temas tan importantes como es el bienestar el cuidado de la salud mental el fortalecimiento de la autoestima una vida libre de violencia la promoción de habilidades para la resolución de problemas abuso de sustancias acoso escolar la actividad física y o práctica de algún deporte entre otros que promueven ambientes favorables no se debe de dejar de lado la capacitación del personal de salud educación, policías y personas relacionadas en intervención de casos de crisis se estima que en el Estado de Quintana Roo cada año cuatro mil quinientas personas requieren de servicios de salud mental de acuerdo con datos de las dos UNEMES que ofrecieron servicios básicos de salud mental en el Estado los principales diagnósticos reportados durante el 2019 fueron mil ciento sesenta casos de trastornos depresivos más de quinientos casos de trastornos por déficit de atención con hiperactividad más de cuatrocientos casos de trastornos de ansiedad generalizada trescientos sesenta y seis casos de problemas de relación paterno filiales doscientos diecisiete casos de problemas conyugales doscientos siete casos de esquizofrenia ciento ocho de duelo ciento cuarenta y dos de trastorno distímico ciento doce casos de trastorno de pánico y ciento dos casos de trastorno mixto ansioso depresivo quienes sufren trastornos de salud mental son personas entre dieciocho y treinta y cuatro años de edad sin embargo estas cifras representan únicamente el dos punto cinco por ciento de total de las personas que sufren algún trastorno de salud mental se estima que el quince por ciento de nuestra población padece alguno de los trastornos de salud mental lo que significa que unas doscientas veinticinco mil personas en Quintana Roo viven en esta condición pese a que contamos con cifras como estas y otros dados muy aislados una de las razones principales para legislar en materia de salud mental es que se carece de un diagnóstico sobre la realidad de los trastornos de salud mental en Quintana Roo ante ello lo que resulta evidente es que los programas acciones y esfuerzos realizados hasta ahora no han tenido los resultados deseados la ley de salud mental que hoy aprobamos tiene cuatro objetivos principales uno garantizar el acceso al derecho de la salud mental con un enfoque biológico psicológico social cultural y de derechos humanos e incorporando la perspectiva de género dos promover la participación de personas físicas y morales de los sectores social y privado para la prestación de servicios de calidad y salud mental número tres promover y garantizar la protección de los derechos humanos de las personas con trastornos de salud mental y número cuatro fomentar la investigación prevención diagnóstico evaluación y tratamientos de los trastornos de salud mental con la aprobación de esta ley de salud mental estamos haciendo historia reconociendo los derechos de acceso oportuno adecuado e incluyente a los servicios de salud mental a la toma de decisiones relacionadas con su atención y a su tratamiento a recibir diagnóstico psicológico y psiquiátrico a contar con un plan o programa de tratamiento integral entre otros derechos esta ley contempla la integración del consejo de salud mental como un órgano de consulta coordinación y asesoría del estado que tiene por objeto planear y programar acciones así como evaluar los servicios de salud mental que se brinda en el estado esta ley se suma a las acciones en beneficio de los grupos en situación de vulnerabilidad a través de la Secretaría de Salud que buscará dar prioridad a las niñas niños y adolescentes mujeres en condiciones de embarazo mujeres en situación de violencia personas adultas mayores personas que se encuentran en situación de calle y en situación de víctima de emergencia o de desastre y las personas en centros de inserción con la aprobación de esta ley la Secretaría de Educación de Quintana Roo deberá llevar a cabo acciones de coordinación con otras autoridades para que en los centros escolares de educación inicial básica y media superior en el sector público y privado se cuente con personal capacitado y especializado en materia de psicología con el objetivo de identificar un posible trastorno de salud mental entre las niñas niños y adolescentes alcanzar la equidad la no discriminación luchar contra la violencia y sus consecuencias emocionales emocionales y sociales a través de la cobertura de todos los aspectos de la salud son acciones claras indicadores y metas es un esfuerzo que vale la pena para evaluar para elevar la calidad de vida de todas las personas y en este caso de las y los quintanarroenses muchas gracias muchas gracias diputado diputada secretaria continúe con el desahogo del orden del día el siguiente punto del orden del día es la lectura del dictamen con un decreto por la que la honorable decimosexta legislatura del estado libre soberano en quintana roo ratifica la prórroga de la concesión otorgada en la cuadragésima octava sesión ordinaria del honorable ayuntamiento de benito juárez quintana roo a favor de la empresa transportación turística urbana de cancún s adcb para que preste el servicio público de transporte urbano de pasajeros en autobuses en ruta establecida en el municipio de benito juárez quintana roo en cumplimiento a la sentencia del juicio de amparo setecientos sesenta y tres guión diagonal dos mil dieciocho v a emitida por el juzgado cuarto del distrito del estado de sinaloa para su aprobación en su caso adelante con la lectura del dictamen diputada secretaria el juicio de amparo indirecto setecientos sesenta y tres diagonal dos mil dieciocho v a fue interpuesto por la sociedad moral denominada transportación turística urbana de cancún s adcb por conducto de su apoderado legal el ciudadano miguel ángel lópez ramírez dicho juicio radica en el juzgado primero de distrito en el estado de quintana roo en colaboración con el juzgado cuarto distrito del centro auxiliar de la quinta región en el estado de sinaloa los conceptos de violación señalados son los siguientes cuarto actos que se reclaman de las autoridades responsables uno del ciudadano gobernador del contador gobernador constitucional subsecretario de gobierno y subsecretario de asuntos jurídicos estos tres últimos dependientes de la secretaría de gobierno del estado de quintana roo méxico se reclaman a las órdenes verbales o estrictas emitidas en el ámbito de su competencia con la finalidad de paralizar paralizar obstaculizar y o estancar el trámite administrativo final de publicación del punto cuatro de acuerdo dictamen previo sobre la factibilidad de prórroga de la concesión para la prestación del servicio público de transporte urbano de pasajeros en autobuses en ruta establecida en el municipio de benito juárez quintana roo emitido por la dirección general de transporte y vialidad del ayuntamiento municipal dictamen que se aprobó legalmente en la cuadragésima octava sesión ordinaria de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho por el ayuntamiento de benito juárez quintana roo de todas las autoridades señaladas como responsables se reclaman de las consecuencias inminentes y directas por la ejecución de los actos de molestia precisados en los numerales anteriores consistentes en postergar por tiempo indefinido el proceso de publicación de un mandato legal y en consecuencia la celebración del contrato contrato de prórroga de concesión y expedición del título correspondiente a la empresa concesionaria hoy que josa para la prestación del servicio público de transporte urbano de autobuses en ruta establecida en el municipio de benito juárez quintana roo posteriormente a través del escrito de fecha 30 de octubre de dos mil dieciocho la parte que josa presentó un nuevo escrito de ampliación de demanda en contra de los actos y autoridades que a continuación se transcriben de la comisión de asuntos municipales comisión de hacienda presupuesto y cuenta de la comisión de comunicaciones y transportes todos de la decimoquinta legislatura del estado de la presidencia de la mesa directiva en funciones de la decimoquinta legislatura del estado reclama el documento a través del cual gira instrucciones de turno a las comisiones de asuntos municipales y comunicaciones y transportes para la atención del acta de cabildo realizada en fecha cuatro de septiembre de dos mil dieciocho de la resolución del juicio de amparo derivado del desarrollo procesal correspondiente del juicio de amparo indirecto ya referido se precisa que en fecha cinco de junio dos mil diecinueve fue notificada ante la oficialía de partes del poder legislativo del estado la resolución respectiva a motivo del presente documento legislativo la sentencia en mención concluye claramente que las concesiones y sus prórrogas deben ser ratificadas por la legislatura en caso de que el ayuntamiento apruebe ese derecho por un término mayor a un periodo constitucional el acuerdo expedido por la legislatura del estado evidentemente se realizó de forma imprecisa pues realizaba un análisis que determinaba que no era viable la aprobación de la ratificación con base en el dictamen emitido por la dirección de transportes y vialidad del municipio novento juárez pues se consideraba que no desprendían los elementos que permitieran establecer un servicio prestado de forma eficiente aunado la anterior la resolución en cita considera que la concesionaria no presta un servicio con la calidad que podrían debido a cuestiones de infraestructura propias del ayuntamiento asimismo se precisa que se puede apreciar que el resultado de la evaluación realizado a la concesionaria es favorable debido a que el servicio prestado si es óptimo con lo cual se precisa que ante la ilegalidad en el proceder de una calificación de la concesionaria lo conducente es otorgarle el amparo y protección de la justicia federal se precisa que la concesión del amparo otorgado trae como consecuencia dejar insubsistente el acto reclamado asimismo se precisan los efectos correspondientes a dicha resolución de fecha 28 de mayo de 2019 en el resolutivo cuarto que se precisa en el siguiente apartado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 fracción sexta de la ley de amparo la concesión de amparo otorgada es para que la decimoquinta legislatura del estado de quintana roo uno que la decimoquinta legislatura del estado de quintana roo deje sin efectos el acuerdo de 24 de octubre de 2018 sólo en relación con la concesionaria con la concesionaria transportación turística urbana de cancún sociedad anónima de capital variable dos de manera inmediata emita otro acuerdo en el que siguiendo los lineamientos aquí dados ratifique la prórroga de concesión otorgada a la concesionaria transportes turística urbana de cancún sociedad anónima de capital variable en la cuadragésima octava sesión de cabildo emitida el 4 de septiembre de 2018 y ordene la inmediata publicación en el periódico oficial del estado de quintana roo de la prórroga de concesión otorgada únicamente por lo que hace a la quejosa transportación turística urbana de cancún sociedad anónima de capital variable finalmente es importante precisar que en fecha 12 de noviembre de 2020 se notificó ante la oficialía de partes del poder legislativo del estado la solicitud de cumplimiento de la ejecutoria en razón a que ha dado firme la sentencia expedida por el juez cuarto de distrito en el estado de sinaloa en auxilio del juzgado primero de distrito del estado de quintana roo toda vez que los recursos de revisión interpuestos habían quedado sin efecto el presente dictamen es en cumplimiento a la sentencia del juicio de amparo indirecto 763 diagonal 2018 VA por tanto es preciso declarar que en consecuencia estas comisiones estimamos en acatamiento a la sentencia antes descrita primeramente determinar dejar sin efectos el acuerdo de fecha 24 de octubre de 2018 expedido por la honorable decimoquinta legislatura del estado de quintana roo dentro de los alcances establecidos también se precisa que se ratifica por parte de esta decimosexta legislatura del estado de quintana roo la prórroga de concesión otorgada a la concesionaria transportación turística urbana de cancún sadescb en la cuadragésima octava sesión de cabildo emitida el 4 de septiembre de 2018 en el municipio de benito juárez quintana roo en consecuencia los suscritos diputados integrantes de la comisión de asuntos municipales y la comisión de movilidad coincidimos en el cumplimiento de la sentencia emitida por el juez federal competente respetando todos y cada uno de los términos en los que se estructuró la multicitada sentencia en consecuencia los diputados que integramos estas comisiones ordinarias de asuntos municipales y movilidad estimamos someter a la consideración de este alto pleno deliberativo la siguiente minuto decreto por la que la honorable decimosexta legislatura del estado libre y soberano de quintana roo ratifica la prórroga de la concesión otorgada en la cuadragésima octava sesión ordinaria del honorable ayuntamiento de vento juárez quintana roo a favor de la empresa transportación turística urbana de cancún sadescb para que preste el servicio público transporte urbano de pasajeros en autobuses en ruta establecida en el municipio de benito juárez quintana roo en cumplimiento a la sentencia del juicio de amparo setecientos sesenta y tres diagonal dos mil dieciocho uva emitida por el juzgado cuarto del distrito del estado de chinaloa primero se deja sin efectos el acuerdo de fecha veinticuatro de octubre dos mil dieciocho expedido por la honorable decimoquinta legislatura de quintana roo segundo se ratifica la prórroga de la concesión otorgada en la cuadragésima octava sesión ordinaria del honorable ayuntamiento benito juárez quintana roo a favor de la empresa transportación turística urbana de quintana roo s adcb para que preste el servicio público de transporte urbano de pasajeros en autobuses en ruta establecida en el municipio de benito juárez quintana roo en cumplimiento a la sentencia del juicio de amparo setecientos sesenta y tres dos mil dieciocho uva emitida por el juzgado cuarto distrito del centro auxiliar de la quinta región en el estado de sinaloa transitorio artículo único el presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el periódico oficial del estado de quintana roo con base en todo lo expuesto y fundado los que integramos estas comisiones unidas de asuntos municipales y de movilidad nos permitimos someter a la consideración de esta honorable decimosexta legislatura del estado los siguientes puntos primero la decimosexta legislatura del estado libre y soberano de quintana roo determina dejar sin efectos el acuerdo de fecha veinticuatro octubre dos mil dieciocho expedido por la honorable decimoquinta legislatura del estado de quintana roo segundo la honorable decimosexta legislatura del estado libre y soberano de quintana roo rectifica la prórroga de la concesión otorgada en la cuadragésima octava sesión ordinaria del honorable ayuntamiento de benito juárez quintana roo a favor de la empresa transportación turística urbana de cancún s asb para que preste el servicio público de transporte urbano de pasajeros en autobuses en ruta establecida en el municipio de benito juárez quintana roo en cumplimiento de la sentencia de juicio de amparo emitida por el juzgado cuarto del distrito remita hacia el presente decreto para su publicación en el periódico oficial del estado de quintana roo es cuanto diputado presidente muchas gracias diputada secretaria esta consideración de esta legislatura el dictamen presentado que se le acaba de dar lectura si algún diputado o diputada desea hacer uso de la voz adelante diputado carlos hernández sonido en el micrófono del diputado carlos hernández por favor bueno 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 adelante sí presidente únicamente para hacer una precisión al dictamen que posiblemente haya sido alguna comisión involuntaria pero no dejar de manifestarlo la sentencia de amparo según consta en el propio dictamen en las páginas 40 y 41 ordena que se deje sin efectos el acuerdo de fecha 24 de octubre del 2018 solo en relación con la concesionaria transportadora turística urbana de Cancún S.A.D.C.B. solamente para ella pero en el punto primero del dictamen se dice que la decimosexta legislatura determina sin efectos el acuerdo del 24 de octubre expedido por la decimofinta legislatura sin señalar que esto es solo en cuanto a transportadora turística urbana del Caribe lo que debe ser corregido para dar cumplimiento exacto a la sentencia de amparo es cuanto gracias diputado ahorita tendemos la observación desde luego está claro el resolutivo que solo le aplica a quien presentó el juicio de amparo que en este caso es la este concesionaria ¿cómo se llama? transportadora turística ¿no? transportadora turística a ver es ¿cuál es la? ¿en qué página? ¿qué dice? cuarto el acuerdo de 24 de octubre solo en relación con las cuestiones de transversión turística urbana a ver dice cuarenta y un en la página en la página cuarenta y uno dice se precisa que la concesión diputado dice si se precisa que la concesión del amparo otorgado trae como consecuencia dejar insubsistente el acto reclamado así mismo se precisan los efectos correspondientes a dicha resolución de fecha 28 de mayo 2019 en el resolutivo cuarto que se precisa el siguiente apartado cuarto con fundamento en lo dispuesto por el artículo setenta y cuatro fracción sexta de la ley de amparo la concesión de amparo otorgada es para que la decimoquinta legislatura del estado de Quintana Roo primero que la decimoquinta legislatura del estado de Quintana Roo deje sin efectos el acuerdo de 24 de octubre de 2018 solo en relación con la concesionaria transportación turística urbana de Cancún sociedad anónima de capital variable eso es la observación que usted está haciendo es lo que dice el dictamen es el dictamen es el dictamen en el punto de acuerdo de dictamen a ver permítame entonces el punto primero no coincide el punto primero dice se deje sin efectos el acuerdo de 24 de octubre de 2018 expedido por honorable decimo sexta legislatura y en el segundo dice se ratifica la prueba de la concesión otorgada a la cuatragésima octava sesión ordinaria a favor de la empresa transportación turística urbana de Cancún ok lo que estamos lo que se aprobó en dictamen fue que estamos aprobando en base al resolutivo la ratificación de la prórroga de transportación turística urbana de Cancún S.A. falta agregarle el punto solo en cuanto a la transportadora turística que es el tema que es el tema correcto ok este si podemos entonces adjuntar para que el párrafo el resolutivo primero diga se deje sin efectos el acuerdo de fecha 24 de octubre de 2018 expedido por la honorable decimo quinta legislatura del estado de Quintana Roo solo en relación con la concesionaria transportación turística urbana de Cancún sociedad anónima de capital variable si se reproduce literalmente la parte que habla en el amparo del considerando y el segundo queda tal cual el punto resolutivo segundo queda tal cual se ratifica la prórroga de la concesión otorgada en la cuadragésima octava sesión ordinaria del honorable ayuntamiento Benito Juárez Quintana Roo a favor de la empresa transportación turística urbana de Cancún SADCB para que preste el servicio público de transporte urbano de pasajeros en autobuses de ruta establecida en el municipio de Benito Juárez Quintana Roo en cumplimiento a la sentencia del juicio de amparo 763 diagonal 2018 diagonal V diagonal A emitida por el juzgado cuarto de distrito del centro auxiliar de la quinta región del estado de Sinalo por lo anterior diputada secretaria sírvase tomar la votación de esta adición que se está haciendo al resolutivo primero del citado acuerdo propuesta por el diputado Carlos Hernández Carlos Carlos Hernández Blanco que únicamente tiene que ver con la forma y no con el fondo por lo cual no se estaría modificando la sustancia del acuerdo que aquí se está sometiendo a consideración de este pleno por lo cual pido tome la votación nominal de dicha propuesta de adición se somete a votación la propuesta presentada de adición de manera nominal diputada campos diputado toledo diputado miranda si pueden votar diputada atenea mora a favor los diputados que se encuentran en la parte de atrás de la pantalla si pueden emitir su voto rodríguez a favor martínez a favor diputada secretaria de a conocer el resultado de la votación diputado presidente le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad en tal virtud se declara aprobada la propuesta de modificación presentada ahora procederemos a votar el dictamen con la modificación ya aprobada así que diputada someta a votación el dictamen se someta a votación el dictamen presentado sírvanse a emitir su voto de manera nominal diputado carlos diputada reina mora a favor martínez a favor rodríguez a favor diputada secretaria de a conocer el resultado de la votación diputado presidente le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado por unanimidad en tal virtud se declara aprobado el dictamen presentado y se invita a los presentes ponerse de pie la honorable decimosexta legislatura constitucional del estado libre y soberano de quintana roo decreta se ratifica la prórroga de la concesión otorgada en la cuadragésima octava sesión ordinaria del honorable ayuntamiento de benito juárez quintana roo a favor de la empresa transportación turística urbana de cancún s adcb para que preste el servicio público de transporte urbano de pasajeros en autobuses en ruta establecida en el municipio de benito juárez quintana roo en cumplimiento a la sentencia del juicio de amparo setecientos sesenta y tres diagonal dos mil dieciocho diagonal v diagonal a emitida por el juzgado cuarto de distrito del estado de sinaloa se invita a los presentes tomar asiento diputada secretaria continúe con el desahogo del orden del día el siguiente punto del orden del día es la intervención de las diputadas y los diputados si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz de no ser así diputada secretaria continúe con el desahogo del orden del día informo a la presidencia que todos los asuntos a tratar han sido agotados se invita a los presentes ponerse de pie se cita la sesión número treinta y uno el día nueve de diciembre de dos mil veinte a las once horas se claustra la sesión número treinta siendo las catorce horas con treinta minutos de este día ocho de diciembre de dos mil veinte muchas gracias por su asistencia muy buenas tardes listo